¡Busca Titipo en YouTube! ¡Wow! Titipo y sus amigos se convirtieron en increíbles robots. ¿Qué? ¿Un gran cometa está cayendo en la ciudad de Chuchú? ¡Titipo! ¡Diesel! ¡Necesitamos de sus ayudas! ¿Pueden ustedes dos convertirse en agentes secretos de trenes? ¡Van a explotar el cometa y salvar la ciudad de Chuchú! ¡Ups! ¡Titipo! ¡Ten cuidado! ¿Podrán regresar a la Tierra sanos y salvos? ¡No te pierdas las aventurosas historias de Titipo! Encuentra en este abril más sobre Titipo en el canal de Tayo en YouTube. ¡Todos los amigos a bordo! ¡Titipo! ¡Diversión a bordo! En el pequeño Titipo ¡Titipo! 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 ¡Mira qué rápido va! ¡Titipo! 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 ¡Mira qué rápido va! ¡Titipo! 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 Diversión a bordo Y da el pequeño titipo Titipo, titipo Titipo, mira que rápido va Titipo, titipo Allá va Titipo, titipo Muy bien, aquí vamos Titipo, titipi, titipo Saliendo del pueblo, huyo del ruido Cruzando el puente, sigo mi camino Levando el bosque Oigo el canto Cuit, tuit, 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 tuit Tira, saber Justo sus adversos sobre los cieles Suben colinas llenas de nieves Subiendo pico Todos te cantan ¡La la 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 la! ¡Todo junto! ¡Tipipo, pipipiti, pipipipipipo! Bacando de tiempo, adiós a la nieve. Pasa la playa, luz se detiene. Y ya en la jungla, ¡cuglas! ¡Lobos, cocodrilos! Ya cantan, bailan, saltan, juegan sin parar. ¡Wiii! ¡Lago de la jungla! ¡Pasa tu la nieve y vieni a tu casa! ¡Si! ¡De vuelta a casa! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gracias por ver el video.